Si pudiera detenerme El mundo con un botón Trataría de crear en tu mente Confusión Si pudiera prevenir Lo que te vaya a pasar Con un control Si tuviera el tiempo Quitaría cualquier cosa Que te fuera a lastimar Porque deteniendo el reloj El mundo estaría a mi favor Te pudiera manipular Poder estar en donde estás Si del tiempo tuviera el control Programaría tu corazón Para que me esté pensando De tus minutos sería la razón Si mis dedos movieran El reloj del mundo Te juro por lo que más quiero Sería sintata mi amor Porque deteniendo el reloj El mundo estaría a mi favor El mundo estaría a mi favor Te pudiera manipular Poder estar en donde estás Si del tiempo Si del tiempo tuviera el control Programaría tu corazón Para que me esté pensando De tus minutos De tus minutos sería la razón Si mis dedos movieran El reloj del mundo Te juro por lo que más quiero Sería sintata mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!